No supe si era verdad Mandados por el gobierno Mandados por el gobierno Vi las porras ondear Con una sorpresa enorme Tratando de vislumbrar Si era gris el uniforme Me tranquilizó pensar Que aunque esto no tenga gracia Nunca podría pasar Dentro de una democracia Dentro de una democracia Será obra esta actuación De algún jefe incompetente Pedirán su dimisión Y disculpas a la gente Mas no fue así la cuestión Y de forma sorprendente No hubo ni investigación Ni hay ningún juicio pendiente Ni hay ningún juicio pendiente Vuelven tiempos de Algarada O es que yo loco me vuelvo Nunca me gustaron nada Policías contra el pueblo No es que nos cause temor El contemplar este fisco Pero recuerda a un señor Que se llamaba Francisco Que se llamaba Francisco No es que no es eso No es que no es algo No es que no 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 es que no no ледadore No es que no es algo Descubre